sean bienvenidos más a otro próximo vídeo más pues saludo a cada uno de ustedes que están pendientes de nuestros vídeos por allí pues mire pues aquí estamos hoy este otro día más compartiendo con ustedes en un bonito día como dije el chino no está maría me gusta la posición de pinta para el río a lavar ropa algún día quieren que estos la de rapa pues comenten allí cuando de lavar ropa usted y sacó unas diez veces porque siempre les toca siempre y este chino ni una verba solo el boxe de 30 días a lavar no pues entonces miren por amigos sus lectores este se acuerdan más que la vez pasada vieron a ricky y bien en rodado hasta la hasta las orejas con tierra con polvo saludo también a mucho alegría por aquí tenemos el día con sombrero pero ahorita por aquí ya distinto vaya tirando 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 rostra marrillo ya jajaja jajaja y dice que todavía bien que ella no se llama como llamar a la primera que se llama ricky y el chino y está china que cuenta por chino que que dice de ver aquí este muchacho son ricky andando hoy con todo aquí contento porque tenemos otro mal ya somos mal y así vamos y creciendo como andábamos y lastimosamente ricky no vino este a la competencia porque fue a una que fue de tenía una reunión reunión o sea un pequeño como dice un pequeño ahí atrás atrás uno porque aquí estaba en el reto y cuánto pregunta quién se rindió y quién se rindió y quién se rindió no pues en esa competencia ya me rendí no es que fui ricky que yo me sé comer 2 ah bueno y ahí eran 6 6 tamales 6 tamales con 6 tamales ya queda uno algo sustento ya queda uno ya super un 10 cortando los mecates con los dientes con los dientes allí no quiere decirte muchachos alegres en otro próximo si aquí estamos siempre en otro próximo este reto reto pues aquí vamos a estar diosito nos permite pues verdad como siempre gracias ahí pues muchachos alegres saludos allí que prueben los licuados los licuados los que hicimos la vez pasada no pues una vez una vez un suscriptor los mandó pero los mandó bastantes retos pero de cebolla con chile ajo y leche también revuelto ajá licuados y cuánto era de agua o sea de agua este un poquitito como no 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 es que no era agua era así mire ve era leche licuado y chile también ajá y era una basada así de vidrio lo hace usted eso nosotros lo hicimos yo competí no se acuerda bien va bien competí ajá y todo seco el vaso quien lo secó aquí hubo uno no es que no es de secar no que es una rifa que se hace va usted saca el papelito y el que le toque se le toca con si vienen cinco si vienen cinco ahí venían cinco ingredientes agarraba el primer papelito que decía cuánto ingrediente iba a sacar cuánto papelito de ingrediente iba a sacar y si le decían cinco papelitos que tenía que sacar iba a sacar cinco papelitos y en esos cinco papelitos iba a sacar los ingredientes o sea si tocaba los cinco o más ajá tenía que echárselo y tenía que echárselo y camina para acá mejor y a tomarle digo y que y no botar y tomártelo se está se está oyendo como un musiquín aquí hay por aquí a modo que queda como metiendo prepagado al asiento vaya por ahí vaya entonces como estábamos hablando va de ese bonito el reto reto no pero este ese reto que los puso la muchacha alegre ayer fue diferente si fue diferente si porque es de tamales era de tamales son buenos son buenos nos salió una tremenda pechura no pues este más grande que tamales gracias ahí el muchacho alegre por ver los puestos de ese bonito juego concurso va un reto más que todo si y lastimosamente pues ricky no vino si se perdió a gran comelona de tamales hubo un atraso pero la próxima va a estar hay retos de pupusas va a veces puede haber retos de pupusas también pupusas cuantas voy a comer ustedes ahí en comelona de pupusas una vez una vez me lo voy a comer como alguna doce quizá no me llega yo me como veinticuatro veinticuatro entonces mediana si bueno ya quizá llegaría a quince tal vez pero ya eso ya sería demasiado ¿Y usted cuánto se come Treyita? ¿Cuánto se come? Usted ya sí comió tomales ayer ¿Cuánto? Unos cinco ¿Cuánto son usted? Unos diez o algo así Diez Bueno, como lo ando Ya en posición de un reto Tiene que entrar Vamos a entrar ahorita de lleno A todos los Amigos suscriptores Bueno, por aquí tenemos a Ricky Tenemos a Ricky por acá Creo que por ahí lo vieron en unos videos Que compartimos con ustedes Y pues yo creo que bastante les gustó La vida del campo Como es acá Bonito por el trabajo Siembra de caña Entonces por ahí Un suscriptor Un gran amigo De buen corazón Por allí le mandó Una Ayudita a él por allí Porque bueno Por fuera de cámara Este Contó Ricky Que dijo que quería Comprar nuestras bojas de cemento ¿Va Ricky? Sí, son varias ¿Cuántas eran Ricky? Como siete Como siete 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 pero Este bueno Pero ahí Él ahí le mandó Me dijo que le dijera Pues que Le mandó el comienzo Ahí es Con poquitos de empieza Ajá Le mandó el comienzo Para que Para pegar la primera Piedra O como se dice La primera batida ¿Cómo es? O sea Sería la primera pilada Para empezar ya a hacer O sea Quiero empavimentar adentro Lo que es el cuarto De una casa Porque es humedece En el invierno Y andar allí Muy húmedo pues En el invierno Y no Bueno Nada así Pero La chula Tiene que llenar Con llenas Porque Y no Ajá En cambio así Adentro en la casa Se le ve Adentro de la casa Se le humedece Se le humedece Ricky Sí, así Tiene una piscina No, tipo piscina Porque No, piscina Se le hace No, pues Sí Se siente Yo sé que se siente Algo raro Cuando Empieza el invierno Y Y andar patiando Digamos que El lodo siempre se patea Afuera Porque cuando volvimos Al campo Y todo Pero adentro Patear adentro Digamos Patear afuera Y patear adentro En la casa Muy feo Pues, verdad Porque Aguado Allí Si es posible Brota Bueno, siempre Patea Bueno, yo siempre Pateo Se patea Pero no No mojado No se me merece Ajá Pero Así es Pues Bueno, entonces Por allí Este Un chico Olegre Se comunicó Conmigo Y dijo Que le iba Le iba a ayudar Dijo Para la mitad De una bolsa De cemento ¿Crees que venden Una media bolsa? No ¿Crees que no? No A mi me dijo Pues le mando Me dijo No, por dólares Como vale Usada La mitad Bueno, él puso la bolsa Dijo Que valga diez la bolsa Me dijo Le voy a mandar cinco Dijo Para que el muchacho Compre Media bolsa Dijo Media bolsa Dijo Si, o sea No se puede comprar Media bolsa Y no por dólares Por dólares Por dólares Ajá Por dólares Cinco dólares Cinco dólares De cemento Tiene que Bar guacal Usted No, creo que En bolsa Lo dan En bolsa Ajá Yo creo que No se Y lo pesa Bueno, entonces Va a tocar Ir a comprar A los cinco Pesos De cemento Va a este A buscar la llave Hasta el carro A montarse La carreta Ajá No para traer El cemento No, pues vaya Entonces Ya saliendo De broma Este Bueno Entonces Creo que Se va a alegrar Ya Fuera de broma Este muchacho Alegre Por allí Este Le mando Para que compre Tres bolas De cemento Tres bolsas Y usted Que le puede decir Bueno, primero Le voy a entregar Este Para las tres bolsas Y Primero Le vamos a Este Los premios De Si el muchacho Leere Pues por allí De pregunta algo Pues Los premios De los retos Va a ser En el próximo video Ahorita vamos a hacer La entrega De nomás De De Ricky Porque Ricky Dice que Tiene que A tortear Quiero decir Este Tiene que Tiene que Trabajar Si O sea Si O sea Ahorita Tenemos que ir Vaya Ricky Mire El muchacho Le manda Treinta Peso Hay Este Treinta Olar 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 Siempre Peso Vaya Enseñanos Tres bolsas De cemento Ya tenemos Un comienzo Vaya Entonces Gracias Muchacho ¿Qué le puede decir Hay un chico alegre? Le agradezco Le agradezco Mucho De corazón Que Dios Dios los bendiga Pues Bendiciones Ahí Hay que seguir Para adelante Siendo Nosotros Aquí Que nos apoye Ahí Siempre Cuando Like Ahí No pues Entonces Amigos Suscriptores Mire Muchacho alegre Por allí Este Ya puso Feliz A Ricky Aquí Ya pues Le da sonrisa De oveja Los que no Este Lo conocen Por el nombre Pues se llama Julio Pero dice Que le dicen Ricky Ricky Ajá Así es Ajá Entonces Gracias Ahí Muchacho alegre Por la ayuda Que le mandó A Ricky Por allí Este Acá Tengo el primer Comienzo Ya Pues Tres bolsas De cemento Ya es Bastante Ahí va a haber Este Cuando lo acercamos Allí Como dice Chuchalera A la casa De ver Pues vamos Un video Ya cuando Estemos Ya en El proyecto Sí En el proyecto Que se va A empezar Usted puede Enriquecer Eso Tendría Que Ya poder Como decimos Yo Media cuchara Como decimos Pero ahí Vamos Despacio Sí Despacio Y como Tiene que ir Esto Para hacer Esto Tendría Que tener Ya disponible Las 7 Bolas De cemento Para empezar Vamos a empezar A comprarla Y comenzar A almacenarla A borrarla Ya cuando tenga Todo Llegaba el video Allí Para ver Como Se haría ¿Cómo se hace? Bueno Entonces Podemos hacer Un video Con todo A hacer No pues Entonces Como decimos Nosotros Bendiciones A cada Suscriptor Que tenemos Suscrito A nuestro Canal Gracias Por estar Apoyando Y pues También Bendiciones También Muchacha Alegre Ya vino Aquí A poner Feliz A Ricky Pues Con Trabajo Atenimento A Ricky Ahí está Tenemos un comienzo Ya ¿Algún saludo? Saludos Para El muchacho Alegre Y le agradezco De corazón Y para Todos Suscriptores Nos siguen Allí Apoyando Apoyando Y Aquí Vamos a andar Siempre Al cien Al cien O al mil Al mil Lo que sea Pero ahí Vamos a andar Haciendo Aquí los videos Siempre Con los muchachones Y ahí Estamos Saludos Para un Tucho El negre Y a todos Suscriptores Saludos Para el muchacho El negre Para el Suscriptor Y Para todos Suscriptores Que Diosito Me los cuida Y en todos Lugares Que ustedes Anden Saludos Y para Amigas Mayra Lesma También Bendiciones Amigas Y Mari Casana También Y también Para Medari También Y para Y también Para Amigos Carlos Lora Señores De Jesús Bendiciones Y el amigo También Ahí Pues Jairo También Bendiciones Y el amigo De Jucuapa También Bendiciones Y el primo El primo Solari Valera Y pues Quisiera Acordarme Al instante Que estamos Aquí Este Saludando Pues Quiere Acordarme De todos Los nombres Pero Se le van A uno Se le van A uno Pero Para Todos Saluditos Por hoy Decimos Saluditos A Toitititos Que están Subritos A nuestro Canal Les mandamos Un fuerte Abrazo Desde El Salvador Desde el Campo Y tenemos Pendiente El video Cuando la caña Empieza a nacer Está pendiente Y tenemos También una gran Pesca En el río Vamos a ir A pescar Tiene Hacer la Sopa Tiene Sí Tiene Vamos a ir A pescar Tiene Bueno Entonces Simplemente Despidiendo Bendiciones A cada Uno De Ustedes Que están Suscritos A nuestro Canal No les olvide Dejar Su Manito Allí Sus Cinco Bendiciones Y los veremos En el próximo Chau Bendiciones Que decís Que me los pide